Hay bastante convocatoria, respuesta de las personas acá de la comunidad y bueno, contarles que mañana nos toca Puesto Viejo, así que atento la población de Puesto Viejo que mañana vamos a estar presentes. En esta oportunidad vino todo lo que es los programas a nivel ministerial, todo lo que es por ejemplo el programa de tuberculosis, de lo que es cáncer, también tenemos lo que es el QCAI. Y después, bueno, esto se acopló justamente con todos los profesionales que tenemos acá en el hospital, ¿no? Para que ustedes vean, tenemos todo lo que es la parte de obstetricia, tenemos los educadores para la salud que están abocados en diferentes lugares. ¿Atención odontológica también? Sí, sí, atención odontológica, tenemos el ojo móvil que viene con una prestación de control oftalmológico, así que para que se acerquen y se puedan revisar los ojitos, ¿no? Bien, ¿todo gratuito? Exactamente, todo es gratuito, todo es por orden de llegada, como ustedes verán, hacen por un circuito que es donde es turno, luego hacen todo lo que es control de pesitalla y se destina a los lugares donde ellos quisieran estar. ¿Y cuál es la finalidad de todo esto? Y justamente llegar a todo lo que es puerta a puerta también, porque eso no nos olvidemos que están los que están en el equipo de rastrillaje tocando puerta a puerta justamente para hacerle llegar la prestación de servicio que brinda el Ministerio de Salud, ¿no? A su casa, para que usted conozca también que hay una amplia variedad en este sentido, ¿no?